Bueno, lamentablemente, como usted bien dice, somos comisionados aproximadamente a las 18.30 horas a la intersección de calle San Martín y Feliciano, donde un familiar habría encontrado sin vida a una persona de 61 años. ¿Se trata del reconocido profesional Julio César, el coafer? Sí, efectivamente, de él se trataría. ¿Pasaba por una crisis emocional, se dice? Por lo que nos comentaron los familiares, estaba atravesando una situación emocional hace un tiempo, efectivamente. Quien llamó a la policía fue un familiar. ¿Dando cuenta del deceso de este reconocido y querido coafer de Paraná? Sí, así es, efectivamente. ¿Ustedes fueron comisionados aquí? Sí, en el lugar nos hicimos presentes y, dada las características del hecho, se le dio intervención a la Fiscalía de la Investigación y Litigación a cargo de la doctora Yedro, quien se hizo presente en el lugar para el trabajo bajo sus lineamientos. ¿Los familiares de Julio César están presentes? ¿Este reconocido estilista que trabajó por más de cuatro décadas? Sí, efectivamente, están presentes. Bueno, un cuadro más que lamentable, ¿no? Que va a sentir toda la ciudad. Así es, lamentablemente. Gracias. 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 Gracias.